Aquí estamos. Entonces, bienvenido a este miércoles, como todos los miércoles de salud, donde estamos entrando al cuerpo, entenderlo y ver cómo lo podemos ayudar para, digamos, que vivamos más tiempo jóvenes, con más vitalidad y no se nos echa a perder nada. Aquí vemos en este dibujo cómo se empieza a echar a perder el cerebro, se le van cayendo las hojas que representarían nuestras neuronas. Así que no sé si se dan cuenta que ya en el último nos quedan pocas neuronas y eso no es muy favorable para nosotros, ¿verdad? Así que vamos a ver ahora cómo hacemos para investigar, ver qué sucede, qué pasa en el cerebro y qué hacemos nosotros que hace que nos dé el Alzheimer. ¿Qué piezas le faltan para que lo pongamos ahí y trabaje mejor? Y ahora sí, cómo poder ir y ir arreglando de a poquito todo eso que digamos echó a perder. Ahora bien, una de las cosas muy importantes del Alzheimer, que es ahora la tercera causa de muerte, no de pérdida del cerebro, morirse por Alzheimer. Y no sé si ven aquí a la izquierda, son 5.7 de millones de americanos que viven con Alzheimer. 5.7 millones. Cada 65 segundos, es decir, un minuto y 5 segundos, alguien se le declara el Alzheimer. Y eso es un costo tremendo en la economía que ahora es de más o menos 277 billones y va en aumento y se espera que para el 50 sea 1.1 trillones. Y con eso dice que se van, digamos, a la bancarrota, a todo el sistema de salud solamente por los problemas de atención del Alzheimer. Y hay algo interesante aquí en el medio, quiero que vean, que entre el 2000 y el 2015, la causa número uno de muerte, que era problemas cardiovasculares, es decir, problemas de ataques al corazón y todo, todo demás, disminuyó un 11 por ciento. Pero la causa de Alzheimer subió un 123 por ciento. Y esto es muy alarmante, porque ahora de ser la séptima causa, digamos, de mortalidad, pasó a ser la tercera causa de mortalidad. Y esto es muy importante porque podemos estar nosotros dentro de esta estadística. ¿O qué estamos haciendo para no estar ahí? Y quiero que vean aquí abajo del todo. Dice que los que tienen más de 85 años hay un 37 por ciento, es decir, más de un cuarto de la gente de más de 85 años ya su cerebro tronó. De los 75 a los 84 hay casi un 50 por ciento, 44 por ciento. La mitad de la gente que tiene entre 75 y 84 años su cerebro ya no funciona. Y de 65 a 74 hay un 16 por ciento y menos de 65 un 4 por ciento. Pero aquí hay algo que se me hace interesante, que dice que la Organización Mundial de la Salud estima que hay 50 millones de personas en el mundo y casi 10 millones de personas desarrollan demencia cada año. Ahora bien, si cada 65 segundos se está muriendo o no se está declarando alguien con Alzheimer, dígame si esto no es una epidemia. Quiero que vean que 10 millones de personas desarrollan demencia cada año. 10 millones. Ahora contemos la gente que digamos se afectó con la pandemia. No llega ni cerca del problema que tenemos nosotros con el cerebro ahora. El Alzheimer se va a ir por fases. Vamos a ver ahora mucha información. Vamos a entenderlo muy, muy, muy bien cómo funciona. Pero hay una fase que le llaman preclínica. ¿Qué significa? Que tú ya lo tienes, pero todavía no te das cuenta. Al rato vamos a ver qué cositas suceden que te pueden decir que tú estás en la fase 1. En la fase 2 ya te empiezas a dar cuenta y dices, bueno, es normal en la edad. En la fase 3 ya tienes problemas más serios y ya como que te preocupas y ya incluso quieres acudir a un médico y hoy que me está pasando esto y esto y aquello. En la fase 4 ya hay muchas cosas que no vas a poder hacer. Tienes que depender de alguien que te ayude a hacer un montón de cosas y ahora vamos a ver cuáles. Y en la fase 5 ya no puedes hacer nada. No puedes caminar, no puedes expresarte, no te reconoces a ti mismo, no reconoces a nadie. Entonces, como ven, es muy probable, y esto es lo que me gustaría ahora, que veamos si estamos en alguna de estas fases. Por ejemplo, empezamos la fase 1, se me empiezan a olvidar las cosas. Se me olvidan las llaves, no tengo ni idea dónde las dejé, por más que trato de regresarme ni sé por dónde vine. Entonces no encuentro esas llaves. Estoy hablando con alguien y ching, no me sale la palabra. La tengo en la punta de la lengua y no me sale. Me veo con alguien, sé quién es, pero no me acuerdo cómo se llama. Entonces estos son los primeros cambios que hay en el cerebro donde está afectada la memoria. Estos son los signos principales, porque es muy larga la lista de todo lo que va ocurriendo cuando vas perdiendo el cerebro. Primero, pérdida de memoria. Ya no te acuerdas de muchas cosas. Es más, si estás hablando y te interrumpieron, ya no sabes dónde andabas. Cambios de humor. Pierdes cosas. Te cuesta terminar las cosas como que se te va la onda. Te pierdes, es decir, sales y dices, ¿para dónde dejé el carro? A la derecha, a la izquierda, allá, va arriba. No, 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 es decir, andas desorientado. Y lo peor, que incluso conocimos varias personas que tenían que tener un cartelito con la dirección porque ya no sabían regresar a la casa. Nos pasó con una distribuidora. Ella salía, se iba al mercado y de repente de ahí ya no sabía cómo regresar a la casa. Y le tenía que pedir a alguien que le ayudara. Le mostraba el cartelito que traía pegado ahí, digamos, en el cuello para que le ayudaran llegar a su casa. La otra, que te alejas de la gente. Ya cuando hablas, hablas sin sentido. Te hace difícil comunicarte y empiezan a haber problemas con la vista también. ¿A quién le cayó el 20? Bueno, no lo digan, está bien, no hay problema, pero por ahí va la cosa. Y ya en la etapa final, ya no puedes caminar. Ya no puedes hablar. Ya no te reconoces a ti mismo. Ya no tienes control de tus esfínteres. Ya eres como un bebé. Papá decía, hijo, la vejez es como regresar a ser un bebé. Ya te orinas, te cagas, todo esto, ¿no? Y por último, ni siquiera sabes cómo comer. Tienen que darte de comer en la boca. Y este es un problema muy serio. Porque representa un problema muy serio para alguien. Pero sobre todo, imagínate ahora que tú llegas aquí a esta edad, en este momento, la carga que significa para las personas que te tienen que cuidar. Tienes que cuidar un cuerpo donde ya no es la persona. La mente ya se fue. La persona no sabe hacer nada. La persona no te reconoce. La persona es ella, pero no es ella. Y si imaginas ahora que no puedes caminar, que estés como zombi, pero muchos de los que tienen Alzheimer son agresivos. Y como son agresivos, le tienen que dar medicamentos para atontar más todavía el cerebro. Así que eres un zombi. Es decir, es uno de los muertos vivientes que le llaman. Estás ahí vivo, pero no estás vivo, ¿no? Es decir, nomás miras, es todo. Pero no entiendes nada. Ya se borró, como quien dice, todo lo que había en la mente. Mucha gente dice que es normal en la edad. Pues vamos a ver si es verdad eso. Aquí esta mujer, Jane Clemente, francesita ella, ella vivió 122 años y casi medio y 164 días. Y hasta el último día, ella tenía su cerebro intacto. Es más, a los 90 años, ella decide vender su departamento, habla con un escribano y se pone de acuerdo con él. Como ella no tenía descendencia, no tenía a quién dejarle su departamento, dice, ok, vamos a hacer un arreglo. Yo te lo vendo con una condición. Tengo 90 años, que hasta que yo me muera, yo vivo en la casa y tú me pagas 2.500 francos al mes. El día que me muera, la casa es tuya. Pasaron 10 años y este notario se murió. Ella siguió viviendo en la casa y los familiares tuvieron que seguir pagándole. A los 110 todavía seguía viva, seguía todavía en la casa. Y estaba diciendo que algunas negociaciones, alguien las hace y no son muy buenas. Porque esa persona le pagó ya el doble de lo que valía su departamento. Así que no sé si se dan cuenta que la edad no tiene nada que ver con esto. Y eso es lo que hoy vamos a investigar y entender qué está pasando, ¿no? A ver, me gustaría ahora aquí que me digan, esta persona a la derecha, ¿qué edad creen que tienen? A ver ahí, tírenme algún comentario. Bueno, hace rato yo te dije 85. ¿Quién más? 90. 90. Está como para 75 o 90, ¿verdad? 70, dice. Muy bien. Ok. Wow. 124 años y cuando llegó al aeropuerto no se lo creían y tuvo que mostrar su pasaporte. Y quiero que vean, nació el mes 8, es decir, agosto, ¿verdad? Era Leo, entonces 8 del 8 de 1896. Y su pasaporte, que se lo dieron en el 2010, expiraba en el 20. Entonces, hasta el último momento, tenía su mente perfectamente bien. Entonces, bueno, aquí está la gran diferencia. ¿Vamos a llegar a los 70, 80 con un Alzheimer a todo volumen? ¿O vamos a llegar con la mente intacta? Vamos a ver cómo y qué se hace. Veámoslo, 124 años. La verdad que yo que decía que iba a vivir 120, me gustaría al menos estar así como él, ¿no? Entonces, la idea de todo esto, lo que nosotros estamos viendo todos los miércoles, es cómo llegar a una edad y seguir sano. Bueno, yo no sé, pero yo admiro a esta persona. Yo no sé, aquí no le encontré la edad. Pero fíjense los músculos de la pierna y de los brazos. ¡Wow! Bueno, todo comienza con este médico alemán, Alois Alzheimer, que le llega una paciente de 54 años y él le detecta locura, ¿sí? Él detecta, no le llamaban Alzheimer, sino locura. Y ella se muere a los dos o tres años y él le hace una autopsia. Y en la autopsia, descubre en el cerebro algo que le llaman placas enil. Y dentro de las células nerviosas, descubrió algo que le llamaron neurofibrillas, es decir, madejas de neurofibrillas. Y estas son las dos características del Alzheimer. Y vamos a ver ahora que para la medicina tradicional, tú llegas con Alzheimer y te dicen no existe cura. Es algo que, listo, ya empezó, va a ser progresivo y cada vez te vas a poner peor. Pero yo quiero que vean aquí, el Alzheimer no tiene cura y afecta a quienes lo padecen y el resto de la familia. Así que le afecta a todo el mundo. Pero aquí hay un estudio de Harvard, que es una de las universidades más poderosas aquí en Estados Unidos, donde no hay cura para el Alzheimer porque los científicos lo han malentendido. Y aquí hay algo interesante porque en la medicina lo que se busca es una causa y un efecto. Y un medicamento que cure el efecto. Pero vamos a ver que esto no hay una causa y un efecto, sino que son muchas. Entonces es algo que no le pueden pegar en el clavo. Y dicen que es incurable el Alzheimer. Pero hay algunos que dicen que podemos prevenir el Alzheimer. ¿A quién le gustaría? Decir, ok, yo estoy haciendo todo esto y con esto voy a prevenir de que no me llegue el Alzheimer. Pero hay otros que dicen que no solo puedes prevenir, sino reducir la velocidad una vez que ya lo tienes. Es decir, ya te pegó, se te olvidan las cosas, tienes lagunas mentales. Pero dice, bueno, lo voy a parar para que no progrese. Sería interesante, ¿verdad? Pero qué tal si podemos pararlo. Ah, perdón, eso de reducir la velocidad es algo interesante porque dice, ok, esto viene de una velocidad que si sigue la misma velocidad, yo tengo 60 años, a los 70 ya me pegó el Alzheimer. Pero si reduzco la velocidad, me puede dar a los 75. Y si me muero antes de los 75, ya no me pegó, como bien dicen, ¿no? Y la otra es, estoy como estoy y ahí lo paro. Pero la última, la mejor, es cómo hago para revertir el proceso, para que ese cerebro empiece a mejorar. Y bueno, pues ahora vamos a ver qué dicen y cómo dicen que esto funciona y qué tenemos que hacer. Aquí hay varios libros, no puse todos los que encontré, pero aquí hay una pareja que son Dini y Ayesa Shersai. Ellos parecen que son del Oriente Medio. Y hablan de prevenir y revertir los síntomas de a cualquier edad del Alzheimer. John Roberts habla de una dieta, también la dieta dice revertir los efectos y mejorar la función cognitiva, es decir, de cómo tú piensas. Y aquí tenemos a este, que es el que está haciendo más ruido ahora últimamente con su libro, ha sido un best-seller de, como ven aquí en el New York Times, que es el periódico de Nueva York, el más conocido, y cuando sale un best-seller de los libros, pues él está ahora dentro de los best-seller, se llama El fin del Alzheimer, el programa, y aquí habla de revertir el deterioro a cualquier edad. Entonces, veamos qué dice Bredesen. Bredesen, entonces, dice que es una enfermedad multifactorial. Ok. ¿Qué significa esto? Que no hay un solo factor, sino que son muchas cosas que se van sumando, que hacen que el cerebro se deteriore y que te dé el Alzheimer. ¿Qué es una enfermedad crónica? ¿Qué significa? Que por mucho tiempo está ahí y es degenerativa, es decir, que cada vez se va a poner peor. Y hay una inflamación crónica del cerebro. Esto es vital. Hay una inflamación crónica del cerebro. Dice, el sistema inmune responde a esa inflamación, produce las placas y estas placas son parte del sistema de defensa. Ahora bien, esto es algo que realmente los demás no lo consideran porque todo el mundo habla de que las placas, digamos de, digamos de, esta de, ¿cómo se llama? Se me olvidó, se me olvidó, ¿qué? No, mentira. Las placas meloides consideran que son el problema. Entonces, se enfocan a ver si descubren un medicamento que ataque las placas de meloides y las disuelva y con eso el cerebro funcione bien. Y esto es un poco lo mismo cuando, no sé si quién de ustedes ha tenido el entrenamiento cuando hablamos nosotros del colesterol. Cuando hablamos del colesterol, resulta que agarran una placa en una arteria, encuentran colesterol, placa en otra arteria, colesterol, el colesterol es el malo. Y como había en ese momento mucho interés en que, digamos, se usaran las grasas trans, se creó todo un mito de que las grasas, el colesterol y todo lo demás. Esto han hecho lo mismo. Realmente el colesterol es el que te está salvando la vida cuando tienes un problema de arterias porque tapona una arteria que se está ya destruyendo, que está por reventarse. Y las placas meloides en el cerebro son el sistema de defensa que está encapsulando algo y ahora vamos a ver qué es. Entonces, esto es algo muy interesante porque es otra manera de ver el problema del Alzheimer. Primero, que hay muchos factores. Segundo, que digamos, es parte del sistema de defensa que está creando las placas meloides. Y aquí en uno de los estudios encontré que si hay un microbio, ¿se acuerda que decíamos que hay una inflamación crónica, que puede haber una infección crónica del cerebro? Pues crónica significa por mucho tiempo. Entonces, el sistema de defensa toma esta sustancia meloide, esta proteína meloide y con ella engolfa, atrapa las microbios y con eso se crean las placas. Eso fue una de las cosas incluso que estuvieron en la Universidad de Harvard. Ahora bien, otra cosa muy importante. No le hagan caso a nosotros porque no me salía la EG. Cada vez quería ponerme así que no son, son años. Son 20 a 30 años. Sabemos que vas a estar dañando el cerebro y después de 20, 30 años te das cuenta que el cerebro te está fallando. Y acá dice que reemplaza al cáncer como la preocupación número uno. La gente le tiene más miedo a que le dé Alzheimer a que le dé cáncer. Y dice que 45 millones van a morir y esto mata más que una pandemia. Y aquí lo que decíamos hace un rato que la colina es una de las vitaminas más importantes en este momento para regenerar el cerebro. Y la colina evidentemente es una vitamina del grupo B y la tenemos muy fuerte en el Optimus o Focus, depende del país donde estamos. Entonces aquí tenemos ya como que dice una señal de qué podemos hacer. Y es lo que decía hace un rato, digamos, de que podemos proteger el cerebro justamente con los nutrientes. Después él hace, y esto es lo interesante de su método, él está recorriendo el mundo ahora en serio, está haciendo mucho ruido, entrenando a cientos y cientos de doctores, porque todos quieren entrar en este programa, digamos, de ponerle fin al Alzheimer. Entonces él tiene una lista de 36 factores, es decir, está la lista, viene una persona y él se va por los 36 factores para ver cuál de ellos o cuántos de ellos estuvo dañando el cerebro por esos 20, 30 años. Y ahora vamos a ver, digamos, en la próxima diapositiva, vamos a ver, digamos, algunos de los factores. Pero hay unas cosas básicas que dicen, fuera de los 36, que hay que ver la dieta. Bueno, pienso que eso ya lo hemos visto más de una vez, de eliminar los venenos y todo lo que decíamos, comer sano, todo lo que necesita el cerebro. Ejercicio, fundamental, el ejercicio hace que el cerebro funcione. Para mover los músculos necesitamos que el cerebro haga un montón de cosas para darle a los músculos la coordinación y todo lo que necesita. Dormir bien, fundamental, lo vamos a ver, estrés. El estrés hace, a través de todas las hormonas del estrés, hace que el cerebro tenga problemas también. Entrenamiento mental, hacer lo que estamos haciendo ahora, aprender cosas nuevas, aprender un idioma nuevo. Desintoxicarse, suplementos básicos, es decir, vamos a ver los productos. Y una dieta, según la ketogénica, que es la que él sigue, que se basa más que todo en usar bastante de las grasas buenas, usar un poco de proteínas y mucho, mucho vegetales. Entonces, rica en plantas y también otra cosa que promueve lo que se llama el ayuno intermitente, que significa que, por ejemplo, por 12 horas, cuando tú te vas a dormir, por 12 horas no comes. Es decir, si cenaste a las 7, no puedes desayunar antes de las 7 de la mañana. Nosotros lo que hacemos es desayunar casi al mediodía, desde que encontramos esto del ayuno intermitente. Así que nos llevamos unos 18, 19 horas sin comer, como quien dice. Parte de nuestro ayuno intermitente. Un montón de personas que dan su testimonio y él, digamos, hacen tomografías del cerebro y se dan cuenta que una vez que están en el programa, después de unos meses, empieza a regresar el volumen al cerebro. Y ahora vamos a ver al rato que el cerebro del Alzheimer es un cerebro que se encogió, que está más chico, que perdió muchísimas células adentro. Ahora, las pruebas más importantes, la más importante es la resistencia a la insulina. ¿Qué significa resistencia a la insulina? Que tú estás comiendo demasiados azúcares refinados, como harinas y todo lo que dijimos, el veneno número uno, esto hace que haya mucha insulina, la insulina no trabaja, el azúcar se mantiene alto y esa resistencia a la insulina es el factor más importante. El segundo es la inflamación. Incluso el exceso de azúcar en la sangre produce inflamación a nivel de todo el cuerpo y del cerebro también. Integridad del sistema digestivo. Ya lo habíamos visto ahora que vimos fibra, vimos la relación de la fibra y el cerebro. Entonces, es muy importante que ese sistema digestivo esté bien. Está dentro de todo lo que él checa con las personas. Integridad de la barrera de las arterias del cerebro. El sistema digestivo, lo vimos la vez pasada, tiene un sistema de protección que es un sistema de moco, que cubre todas las células por la parte que está, digamos, a la parte del lumen, a la parte, digamos, por donde va la comida. Está protegida por esa barrera de mucus. En el cerebro ocurre algo muy parecido con las arterias que nutren el cerebro. Y a eso le llaman la barrera hematoencefálica. Hemato es de sangre, encefálica de encéfalo, que es cerebro. Entonces, es muy importante que esa barrera esté bien. Pero si está mal el sistema digestivo, va a estar mal la barrera también, digamos, del cerebro. La otra cosa es el metabolismo. Qué tanto quemas, cómo produces tu energía. Lo que dice que tenemos que eliminar comida procesada, veneno número cuatro, las barras de comida, veneno número uno, los dulces, veneno número uno, los endulzantes no calóricos, sobre todo la esplenda, destruye la flora intestinal. El gluten, veneno número uno, la barrera intestinal, está relacionado con la barrera, dijimos, del cerebro. Y, por último, los ayunos que dijimos. Entonces, esto más o menos son las recomendaciones o lo que trata él en su libro, este Bredesen. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que comer? Comida poco procesada. Y hay que comer 10 o 15 porciones de vegetales, no almidones. Es decir, no puede entrar la papa, no puede entrar, digamos, incluso el arroz, que son almidones. Porque producen daño a las mitocondrias. Entonces, está básicamente enfocado en comer muchos vegetales. Comer grasas saludables. Vamos a ver que el cerebro está hecho prácticamente de grasa, es una masa grasosa. Y entonces habla de el aceite de coco, el aguacate, los aceites, digamos, de olivo, o, digamos, incluso la semilla de uva, y los pescados de agua fría. Y vamos a ver ahora, aquí mismo, de que ponen esto que le llaman smash. Que es, para acordarse, que es salmón, la M de macarel, A de anchoas, y la H sería jering, que hacían los arenques. Porque son bajos en mercurio. Y el mercurio es uno de los componentes muy, muy importantes para que tengas Alzheimer. ¿Sí? Y después comer nueces, aguacates, y las berries, que serían las, digamos, las fresas, y todo ese, digamos, toda esa familia de frutitas. Entonces, el aceite de pescado, sobre todo el de krill, recomiendan mucho más, y hacer ejercicio. Entonces, estas son recomendaciones de qué tienes que hacer, según este libro que puso Bredesen. Y dentro de la dieta, se busca que tú comas 30 plantas a la semana. 30 plantas distintas. Y esto lo vimos ahora cuando vimos lo de las fibras. Que cada una de las fibras produce una cierta, un cierto tipo de bichitos en el intestino. Es decir, por ejemplo, habíamos visto que la indulina producía los bífidos. Otros van a producir otros. Entonces, cuando tú comes 30 plantas distintas, vas a tener en el intestino algo que se le llaman diversidad de microbios. Y cuando mayor diversidad, mayor longevidad, mayor salud y mejor cerebro. Siento que esto está, digamos, como que vale la pena prestarle atención. Pero imagino que no va a ser fácil decir, vamos a comer 30 vegetales distintos en la semana. Pero siento que vale la pena intentarle. Todo sea por el cerebro. Bueno, se enfoca mucho en el ejercicio y también en trabajar con el estrés. Y habla de varias técnicas de trabajar con el estrés. Bueno, todo esto se reduce a lo que nosotros tenemos en nuestro ABC. De que básicamente el problema del Alzheimer es que hay una balancita, hay muchos venenos y hay pocos nutrientes. Y que en 10, 20, 30 años aparecen los síntomas de algo que estás haciendo por todo este tiempo. Y en este tiempo no sientes gran cosas. Y si en este caso, en vez de salud óptima, quieres tener un cerebro óptimo, tenemos que buscar ahora de que los venenos, ya sea dieta, ya sea contaminación, ya sea, digamos, química, ya sea un montón de cosas que vamos a ver. Te lo vayas quitando de, digamos, de tu vida. Y que ahora sí le pongas nutrientes de este lado. Entonces vamos a tener una recuperación del cerebro. Ahora bien, el Alzheimer comienza en esta parte del cerebro que le llaman el sistema límbico. Y sobre todo empieza aquí donde ven que dice hipocampo, que maneja la memoria y la navegación. Es decir, que las placas de mieloides van a aparecer primero aquí en el hipocampo. Después en la amígdala, que ya llama memoria, decisión y la parte de respuesta emocional. Y después sigue por el resto del hipocampo. De ahí, se empieza a ir a esta parte de aquí que sería la corteza cerebral que tenemos todo lo de amarillo. Y aquí ya es donde tú ya no puedes pensar bien. Aquí acuérdese que empieza nomás con la memoria, no te ubicas bien donde estás, un poco las emociones. Pero aquí ya no puedes razonar bien porque agarra el resto del cerebro. Es decir, la parte pensante del cerebro que son, digamos, la corteza cerebral. Pero en un estadio ya posterior, agarra lo que llama el tronco encefálico. Y el tronco encefálico es esta parte que está aquí coloreada. Y es donde el cerebro transmite y recibe señales a todos los órganos del cuerpo. Y ya cuando estás en el estadio final, donde ya agarró la primera parte, donde ya agarró la segunda y ahora está agarrando el tronco, ya empieza a haber fallas en los órganos. Es decir, ya no funcionan los pulmones, no funciona el corazón. Y así como te mueres de Alzheimer. Entonces, ¿cómo quien dice? Es progresivo. Empieza primero en la parte interior y se empieza a expander en todo el cerebro. Y es un proceso inflamatorio de todo el cerebro. Bueno, entendamos ahora qué está pasando. Esto es una neurona del cerebro. Estas son las células encargadas de hacer todo lo que el cerebro hace. Es como el chip de las computadoras. Aquí tenemos el axón, digo, las dendritas, que es donde recibe la información. Este es el núcleo de la célula. Se procesa la información aquí en la célula. Y a través de esto, que es el axón, se transmite la información. Y en este caso vamos a ver este. Se transmite la información. Llega aquí a esta bolita que se llama la sinapsis. Y de aquí se pasa la información a esta otra, a esta otra. Y esta célula es capaz de hacer hasta mil conexiones con este tipo de conexiones. Ahora bien, cuando se toca con la próxima, digamos, célula, la próxima neurona del cerebro, aquí se producen los neurotransmisores famosos que lo tiran aquí a este espacio sináptico. Esta tiene receptores, entiende lo que le habla a esta y le pasa la información a la siguiente. Así se crean las ideas y todo lo que nosotros hacemos con el cerebro. Entonces aquí es la patita que vimos. Se fabrican los neurotransmisores. Estos se echan aquí al espacio. Aquí están los receptores. Reciben lo que sea, ya sea que sea adrenalina, betilcolina, lo que sea. Ahora reciben la información, entienden la información, se la pasan y así, como quien dice, se establece todo el cerebro funcionando con las ideas a través de todas estas conexiones que son justamente aquí donde trabajan los neurotransmisores. Ahora bien, esto es una neurona normal. Esto es parte de lo que le llaman la microglía, que es la que se encarga de mantener, hay un montón de células que se encargan de mantener limpio el lugar porque las células nerviosas producen desechos. Por el otro lado son los que alimentan a las células nerviosas. Entonces el mantenimiento, limpieza y nutrición de estas células está aquí en la microglía. Y aquí es donde se empiezan a producir las placas de mieloides. ¿Se acuerdan que era la placa de envejecimiento, la placa de senilidad? Pero no sé si quiero que vean aquí en las células, están los ovillos o los nudos de neurofibrillas. Entonces, si encontramos estas dos cosas, es el diagnóstico para el Alzheimer. Lamentablemente hay que romper el cerebro, así como quien dice. Entonces, como quien dice, estas dos cosas son las que determinan que tiene esta persona, tiene Alzheimer. Alzheimer. Y el resultado es que esas células se van muriendo. Este es un cerebro normal y este es un cerebro con un montón de cavidades más chiquititos, un montón de hendiduras. Y aquí, como ven, se perdieron muchísimas, muchísimas neuronas. Quiero que vean aquí algo interesante. Esta, acuérdense de nuevo, es la neurona. Esta es, como quien dice, la membrana de la neurona. La membrana neurona la vemos aquí abajo en grande. Y la membrana neurona tiene estas, un montón, miles y miles y miles de estos como hilitos. Y estos son los precursores de la sustancia mieloide. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay algo interesante. Le llaman APP, que significa precursor de la mieloide. Entonces, cuando, y ahora más adelante vamos a ver por qué, se afectan estas tiritas, se van rompiendo, entran, se quedan libres. Entonces, normalmente la microglía los tiene que agarrar y desechar, pero como está todo inflamado, no lo puede hacer. Y al rato se reúnen en placas. Y estas son las famosas placas amiloides. Por el otro lado, regresamos aquí a la célula, la célula nerviosa. Aquí estaba el cuerpo. Aquí es donde se produce el axón. Este axón no solo transmite la información a la célula siguiente, sino que también es la forma de nutrirse de la célula. Por aquí viene toda la nutrición para la célula. Y yo quiero que vean aquí, esto se llaman las neurofibrillas. Son como si fueran unas vías de ferrocarril. Y estas neurofibrillas se mantienen, no sé si ven aquí estas cosas, cafés. Le llaman proteínas tau. Aquí están. Y son las que mantienen sanas, mantienen ordenadas estas fibrillas para que corra ahí la información, para que venga la nutrición. Y cuando viene este problema, se altera no solo lo que vimos nosotros, digamos, esos como si fueran pedacitos de hilos, sino que también se van destruyendo las proteínas tau, porque mantienen bien todo este sistema, se empiezan a romper estas neurofibrillas, se empiezan a desorganizar, la célula ya no se puede alimentar, y esta neurona, es decir, célula del cerebro, se empieza a morir. Así que estos son los dos mecanismos. Estas son las neurofibrillas, los ovillos, los nudos de neurofibrilla, y la otra que vimos eran las placas. Ahora, esta sustancia, ¿se acuerdan los hilitos? La amiloides, está circulando por aquí, se acumula en estos pedazos, y si ahí se forman las placas, pero rodean aquí donde está la transmisión de información, la tapan, y ya una célula no se puede comunicar con la otra, y de ahí que vamos perdiendo nosotros la capacidad de almacenar, la capacidad de razonar, porque esto también, las placas se forman aquí, en donde está la unión, la sinapsis entre neurona y neurona. Como ven, es fascinante todo esto, y vamos a entender ahora, digamos, por qué. Ya vimos qué, ahora veamos por qué. Una de las cosas que vamos a ver, que nosotros hasta ahora sabíamos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pero ahora viene diabetes tipo 3. El Alzheimer, para muchos médicos, es diabetes tipo 3. Ahora veamos, cuando nosotros veíamos diabetes, veíamos que básicamente todo comienza con resistencia a la insulina. y cuando hay resistencia a la insulina, hay exceso de insulina, no entra, digamos, el azúcar no entra para procesarse y quemarse, se mantiene en la sangre, pero las células no tienen energía, no pueden producir energía, porque no les entra el azúcar, eso le llaman resistencia a la insulina, y ese azúcar en la sangre produce inflamación a nivel de todo el cuerpo, se hace inflamación en el cerebro, y se va destruyendo esa barrera hematoencefálica que protegía al cerebro. El cerebro se queda sin energía, no puede trabajar, esa microglía no tiene fuerza para limpiar, porque hay diabetes cerebral, y quiero que vean, cuando veamos resistencia a la insulina, ya de una vez, para que si quieran notar, trabajábamos con estos productos, yo no más que aquí le cambié el teatino, en vez de lactúa, pero vamos a ver que lactúa lo estamos recomendando después, porque es el que tiene mayor cantidad de los minerales más importantes, que trabajan para disminuir la resistencia a la insulina, que es el cromo, es el que más cromo tiene de todos los productos, aquí tenemos los dos, que traen minerales, traen cromos, y esto trae por ejemplo, una hierba que viene de la India, que se llama Jimena Silvestre, y tenemos ya a mi ojo esto, la fibra, cómo funciona la fibra para disminuir la resistencia, y el focus que es fundamental, digamos, para que se produzca la energía. Bueno, ahora bien, cuando el azúcar está elevado en la sangre, si este es un tejido, el colágeno, ya sea de la piel, ya sea de las arterias, y en este caso, pensemos en las arterias del cerebro, si antes tenía el colágeno así, y ahora tengo el colágeno así, esta arteria ya no trabaja bien, y la famosa barrera hematoencefálica, se echa a perder, pero veamos, en tu piel, hay arrugas, señal de que exceso de azúcar, se produce esto que se llama, ¿se acuerdan que era glicación? el azúcar se une a las proteínas, en este caso se une al colágeno, las hace duras, las hace menos flexibles, y se hace que se rompan, y hace que, digamos, no mantengan la humedad, entonces una piel seca, una piel que está arrugada, una piel, que en vez de estar así, como esto jovencita, jovencita así rica, aquí está como se forma abajo, aquí vemos esto, que es arrugas en la piel, así que si tenemos la piel, tenemos en la cara, por ejemplo, no sé, yo ya voy a cumplir ahora, en poco tiempo 72, y yo no tengo arrugas, ¿por qué? porque mi colágeno todavía se mantiene bastante bien, entonces, pero, si yo tengo bien la piel, significa que mis arterias tienen que estar bien, mi cerebro tiene que estar bien, ahora bien, el otro detalle, es que cuando no le entra, con qué quemar a la mitocondria, que es la que produce energía, y acuérdense que el cerebro, y el corazón, son los dos órganos que más energía usan, es decir, que tienen más mitocondrias, cada célula nerviosa, puede tener 3.000 a 4.000, de estas mitocondrias, que, si tienes un problema, de diabetes tipo 3, van a estar, estas mitocondrias, lastimadas, y ahí que está el focus, muy importante, y él actúa, que le da un montón de cosas, que necesita la mitocondria, ya sea como antioxidantes, ya sea como nutrientes, como es la Q10, y todo lo que tiene la actual, entonces, bueno, ya vimos ahora, que por un lado, vamos a trabajar, con, digamos, la resistencia a la insulina, de que no tengamos mucho azúcar, en la sangre, en ese caso, que nuestro colágeno esté bien, y por otro lado, vamos a cuidar, porque, el cerebro, que es el que más, energía utiliza, junto con el corazón, acuérdense, como dijimos, si esto está mal, pues no podemos, regenerar, esas neuronas, yo quiero que vean, los efectos de la diabetes, se destruyen, los vasos sanguíneos, por eso nos pega gangrena, bueno, nos pega, les pega, a los que tienen diabetes, les pega gangrena, ¿por qué? Porque ya no hay circulación, es más, cuando van a cortar, un pedazo de pie, un pedazo de dedo, están pinchando, hasta que, donde sale sangre, ahí todavía hay circulación, el resto lo cortan, ya no sirve, ya no puede, por el otro lado, una de las maneras, de saber, cómo nos daña el azúcar, es hacer la prueba, del que se llama, la H1C, que es la hemoglobina, digamos, glicolizada, y eso significa, que estos glóbulos rojos, en tres meses, se van a dañar tanto, que ya no pueden transportar oxígeno, y todo se debe al azúcar, porque se une a la hemoglobina, que también es una proteína, la glicoliza, y esta ya no funciona. por otro lado, vemos que los nervios, le llaman polineuritis, significa, que van a tener dolores, como agujas, por todos lados, porque está, todo alterado, el sistema nervioso, y evidentemente, se destruyen los riñones, se destruye la vista, se destruye todo, ahora bien, a mí me gustaría, que esto, lo pasáramos al cerebro, el cerebro, con el diabetes tipo 3, le está pasando esto, se está destruyendo, porque ya no tiene, la irrigación que necesita, la sangre que llega, ya llega con poco oxígeno, no puede producir energía, los nervios, están todos alterados, y el cuerpo, no se puede desintoxicar, porque los riñones, ya están todos fregados, si eso lo transportamos al cerebro, la diabetes tipo 3, significa, que esta es una de las causas, muy muy importantes, que nos puede producir, ese famoso Alzheimer, hay algo que, me gustaría que por ahí, los que tienen curiosidad, entren ustedes al internet, busquen a Nancy Appleton, y ella dice, las 140 maneras, en que el azúcar te daña, aquí tengo 26, no más de las 140, pero ya no más, para que le explicara la curiosidad, vean todo el daño, y por qué, lo tenemos como veneno, número uno, ahora bien, vamos a la otra parte, toda enfermedad, comienza en el intestino, creen que el cerebro, también comience, su problema en el intestino, ya lo vimos un poco, cuando vimos la fibra, ya vimos, que cuando llega la comida, estos microorganismos, estos microorganismos, producen un montón, de nutrientes, producen lo que le llaman, los ácidos grasos, de cadena corta, que son el atetato, propionato, y butirato, estas tres cosas, y esto no solo alimenta, la célula del intestino, sino que llegan al cerebro, pero si este intestino, está dañado, le llaman intestino permeable, estos bichitos, sus toxinas, comida no digerida, también van a llegar al cerebro, y dañan el cerebro, esto es muy importante, que la pancita, esté impermeable, esté trabajando, bien, bien, y aquí habíamos visto nosotros, ahora con la inulina, te acuerdas, que uno de los componentes, más importantes de la fibra, la inulina, que cuando se lo daban, a estas ratitas, y aquí, aquí dice, le daban probiótico, que es esto rojo, inulina, que son los verdes, le daban, este probiótico, que era el, el eschericha fesium, entonces cuando se lo dan, esto llega al intestino, el intestino, los bichitos, en este caso, ya le dieron el probiótico, agarran la inulina, y fabrican algo, que llega al cerebro, y en el cerebro, se producía el BNF, que es el factor, de regeneración del cerebro, entonces, fíjense lo importante, la conexión, del intestino, con el cerebro, el factor, para regenerar el cerebro, se va a producir, por la fibra, que tú comas, y los bichitos, que tengas tú, en el intestino, bueno, y habíamos visto, que justamente, este BNF, sobre todo, trabajaba, en la primer parte, nosotros decíamos, aquí, en la migra, y decíamos, en, digamos, aquí, en esto del hipocampo, aquí, donde empezaban, los problemas, y después, se extendía, el resto del cerebro, así que, la importancia, de tomar la fibra, pues, ahí está, muy, 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 muy fuerte, y habíamos visto, que esta era la fibra, con su agame, que es, digamos, uno de los componentes, seis gramos, es lo más fuerte, que tenemos en la fibra, y el efecto, que nos va a ayudar, a que se fabrique, el factor de regeneración, del cerebro, y eso es vital, porque sin ese factor, el cerebro, no puede regenerarse, otra cosa, muy importante, que el cerebro, está hecho de grasa, todos esas, esos axones, todos, digamos, todo lo que vimos, esas prolongaciones, que tienen las células nerviosas, están recubiertos, de una capa de mielina, ya lo vimos la vez pasada, y para eso, necesita la grasa, de las buenas, se llama, que el cerebro, es un órgano graso, entonces, muy importante, que tenga las grasas, sobre todo, los omegas tres, y aquí lo tenemos, que en el, B-Kit, tenemos DHA, que es justamente, uno de los omegas tres, pero también, la recomendación, que usemos, los aceites buenos, acuérdense, que tiene que ser, extra virgen, digamos, pescados, como el salmón, que vimos aquí, el aguacate, y todos, todo tipo de nueces, ¿sí? Entonces, otra de las recomendaciones, es ahora, cuidar la grasa, que va a usar el cerebro, para formarse, porque si le echamos, puras grasas trans, que va a ser comida chatarra, como quien dice, pues vamos a tener, un cerebro trans, ¿sí? Un cerebro trans, como quise, y no va a funcionar bien. Aquí, este es todo un artículo, pero simplemente, para ver que el DHA, que era lo que vimos en el B-Kid, es muy importante, para la regeneración, y producción, de justamente, aquí dice, es un precursor, de la protectina, que es una molécula, de la señalización, que sintetiza, respuesta, al exceso oxidativo, es decir, este DHA, nos ayuda ahora también, a regenerar el cerebro. Otra cosa importante, ejercicio. Ejercicio activa, todas las actividades del cerebro, porque para mover, todos esos músculos del cerebro, tiene que trabajar un montón, y ya saben, que cosa que no trabaja, se echa a perder. La otra es dormir bien. Cuando duermes, es cuando el cerebro, almacena la información, procesa la información, limpia lo que no debe estar, como quien dice, se resetea en la noche, y se regenera en la noche. Entonces, dormir bien, es fundamental, para tener el cerebro sano, y no nos dé, el Alzheimer. El estrés, ya vimos que era otro, de los factores importantes, tenemos que ahora sí, buscar la manera, de hacer ovni-likes, de una manera tranquila, no estresarte, y evitar, los tóxicos. Y aquí quería detenerme, un poco dentro de los tóxicos, porque, este, Bredesen, habla de, dentro de las 36, cosas que, que digamos, el chequea, el chequea, por ejemplo, el estado de las encías, si tenemos, inflamación, en las encías, esa inflamación, va a estar en el cerebro, si tenemos amalgamas, la amalgama, cada vez, como está hecha, la mitad de mercurio, y la mitad de plata, como bien dices, es una amalgama, cada vez que tú muerdes, se ha visto, ya con experimentos, que cada vez que muerdes, masticas algo, se libera, vapor de mercurio, y ese va a ir al cerebro, y digamos, es uno de los tóxicos, poderosísimos, que destruye el cerebro, otra cosa, serían las vacunas, las vacunas, la mayoría, tienen timerosol, que le llaman, y eso es, un, una sustancia, que le agregan a las vacunas, y que tiene mercurio, hay otras, que le quitaron el mercurio, y le pusieron aluminio, los dos son tóxicos, para el cerebro, y bueno, tienes que ver, ahora, qué haces con ellos, ¿sí? Otra de las cosas, que, que busca, por ejemplo, es que, si tu casa, por algún motivo, tiene humedad, y tiene, digamos, mol, algo así, eso, tira esporas, y también va a ser, muy malo, para el cerebro, chequean, digo, un montón de cosas, y tratan de eliminar, todos esos tóxicos, y era, quitar los venenos, y ahora sí, tienen todo un régimen, de nutrientes también, entonces, bueno, yo pienso que, les quedó, más o menos claro, y ahora sí, me gustaría ver, qué comentarios tenemos, y ahora sí, nos vemos.